¿Habéis escuchado la noticia? Parece que Sony quiere portar sus exclusivos a PC. ¿Entonces van a ser multis? Más multis que el Gears of War o los Halo. Solo quedará Nintendo con exclusivos. Devolvámosle la medicina a los Sonyers. ¡Hay que parar esto! La prensa ya nos ayuda con noticias. Necesitamos actuar por nuestra cuenta. Entonces la mejor versión de The Last of Us 2 será en PC. ¿Qué ocurre? ¿De quién es esa risa? ¿Os metéis con un exclusivo? Comprobemos quién es más nocivo. Para proteger al mundo de otras consolas. Para luchar por Sony tocando las bolas. Para denunciar a los enemigos de la Playstation. Para extender nuestro poder más allá de un calvo cajón. Hideo. Kojima. El Team Sonyer despega para acosaros a todos. Rendíos ahora y admitid que sois tóxicos. ¡Biauz! ¡Sony viva Sony! ¡El Team Sonyer! No tienen nada que jugar. Pikachu, ponles el culo como las ventas en Japón. Mierda. Eran todos lamicalmas. Y nos acosan cuando les acosamos. Puta Xbox. A mamar la banda. Que le den a su PS5. Por el culo se la hincó. Pica pica. Cogemos en PC.